En Valencia estamos y esta copa es por la que van Bruno Spengler y Martin Tomczyk, la copa del campeón 2011 del DTM, que terminará en el Hockenheim y que será la última vez que se presenten estas berlinas de cuatro puertas, sabido es que en el 2012 entrarán las cupés. Pero todavía es el momento en que este hombre, Bruno Spengler y Martin Tomczyk, que veremos a continuación aquí está, deberán definir el título. El DTM llega a usted por gentileza de Audi. Auténtica belleza española en el Ricardo Tormo de Valencia, que es precisamente este circuito. Con una longitud de 4.005 metros, los pilotos del DTM debían recorrer 45 vueltas. En este circuito en el cual el año pasado Matías Ekström ganó haciendo la pole, ganando la carrera, haciendo el récord de vuelta y obviamente quedándose con los 10 puntos en lo que fue el camino al título por parte de Paul Di Resta. El año pasado recordemos que Mercedes ganó muchísimas, la mayoría de las carreras de la temporada. Pero aquí vamos, 4.005 metros, 180 kilómetros, 225 metros, y el récord de vuelta está en nombre de Matías Ekström con 1 minuto 30 segundos. Y vamos ya a lo que fue la clasificación atípica, como vas a ver. En la segunda clasificación, recordemos que el DTM tiene un sistema de clasificación parecido al de la Fórmula 1, en la segunda clasificación casi al principio se iba fuera Eduardo Mortara, con lo cual se abortaba ese momento de la clasificación y se añadía el tiempo al tercer cuarto. En definitiva, la pole fue para Matías Ekström, que está teniendo un fin de año espectacular. Este hombre, Felipe Albuquerque, también hizo lo mejor del año, quedándose con el segundo puesto y lo quedando en primera fila. Van der Sande, otro que apareció desde delante, tercero para él. Cuarto, tampoco lo vas a creer, pero era hora que David también aparezca adelante. David Kulhart, el cuarto lugar para él. Y los candidatos al título, por el momento, en el fondo del mar. Quinto estaba Rockefeller, sexto Molina, séptimo Scheider, octavo Jarvis, noveno Puffet, décimo Schumacher, y hasta aquí recién aparece este hombre. Martin Tomczyk aparecía en el décimo primer lugar. Jamie Green, décimo segundo. Bruno Spengler, aquí lo tenemos con el Mercedes Gris, décimo tercero. Mortara, décimo cuarto. En el décimo quinto, Vietorius, décimo sexto. Raquel Frey, décimo séptima. Y por último, en el décimo octavo lugar, Susie Stoddard. Aquí tenemos la grilla, con lo que te estaba diciendo, y te cuento que en clasificación la velocidad máxima fue de 241 kilómetros por hora. En carrera fue bastante más alta, 244. Para quien hizo, en definitiva, el récord de vuelta, lo vamos a ver durante la carrera. El DTM, como te decía, se está despidiendo de estas siluetas que están en vigencia desde el año 2001. Recordemos que antes también corrían con las coupés, estaba General Motors, Opel con el Astra, Mercedes con el Clase C, y Audi con el PTT, pero todavía no eran vehículos oficiales. Aquí lo tenemos a Martin Tomczyk, que deberá luchar muchísimo. Lo mismo que Bruno Spengler, pero quien está teniendo un año espectacular es precisamente Matías Exxon. Aquí lo tenemos a Molina, el primer español en estar presente en una carrera del DTM en España. Lo hizo ya el año pasado. Recordemos que viene de hacer la Pol la carrera pasada. Y no tuvo un año tan bueno como lo fue su año debut dentro del DTM. Y ya estamos en la grilla, en todo lo previo a esta anteúltima fecha de este año 2011, que Power Sport está mostrando aquí por Canal Speed, el canal más veloz de Latinoamérica. La primera fila va a ser para Matías Exxon con su Audi, junto a Felipe Albuquerque con el Audi azul. Recordemos que los autos de especificación vieja pesan 25 kilos menos que los de especificación nueva. David Coulhart y Renger van der Sande estarán en la segunda fila. Mike Rockefeller y Miguel Molina estarán en la tercera. La cuarta será para otros dos Audi, Timo Scheider y Oliver Jarvis. La quinta para Gary Puffet y Martin Tomczyk. Fondo del mar para el candidato al título que llega acá con una ventaja bastante importante en puntos. Jamie Green y Bruno Spengler estarán atrás de ellos. Ralph Schumacher y Eduardo Mortara, 13 y 14. 15 y 16 para Maro Engel y Christian Vietoris. Y finalmente Raquel Frey y Susie Stoddart, las dos chicas que largarán desde el fondo del pelotón. Tomczyk está llegando aquí con nueve puntos de ventaja, lo que significa que con un puntito más será el campeón de la temporada. Lo mismo que Sebastián Vettel dentro de la Fórmula 1. Y ya estamos con el semáforo que se está prendiendo cuando se apague, más allá de que se prenda la verde o no, se largará la carrera. Y ahí nos vamos con una muy buena alargada, una vez más, de Matthias Ekström, que está teniendo un fin de año realmente fantástico. Viene sumando de manera notable y, de hecho, está a tiro de poder menos. El subcampeonato, Ekström, primero, segundo, Albuquerque, tercero, David Kulhar, que también tuvo una muy buena alargada, Van der Sande, es cuarto, en lo que hasta acá es sumamente prolijo. Como ves, no están las tribunas precisamente muy llenas, solamente 16.000 espectadores se reunieron durante el fin de semana para ver el DTM. Algo raro, teniendo en cuenta que tienen a su crédito local que estuvo realmente muy bien. Un DTM que está terminando esta temporada, que va a dejar algunas cosas seguramente para el análisis que haremos vos y yo aquí en Power Sport, mientras en el fondo me parece que Ralf Schumacher venía por la tierra tratando de ir para adelante. Cuarto es Van der Sande. Y Bruno que está atascado en el medio del pelotón. Insisto, Bruno deberá sumar como mínimo dos puntos más que Martin Tomczyk para coronarse campeón. Primera vuelta que está por terminar y ya ha hecho una diferencia importante Matías Ekstrom que logró aquí su segunda pole del año 2011, la décimo octava dentro de su carrera en DTM. Y realmente resultaba llamativo que Martin Tomczyk le agarra tan atrás. Décimo primero para él, décimo tercero para este hombre. Dos cuarenta al final de la recta. Y evidentemente hay muchos que les cuesta llevar el auto por lo gris, entre ellos a Mike Rockenfeller y a Ralf Schumacher. Se ha armado un lindo pelotón en el fondo, pero adelante los que están con una historia totalmente distinta son Matías Ekstrom, Felipe Albuquerque, campeón del Race of Champions del año pasado. Tomczyk que ya está en el sexto lugar, lo que está dando el campeonato a esta altura del partido, siendo décimo Spengler. Insisto, Spengler tiene que salir adelante de Tomczyk con por lo menos dos puntos de diferencia en cuanto a lo que dé el puntaje de la carrera. Linda toma acá la curva desde la parte de atrás donde los autos vienen realmente al borde de la adherencia. Matías Ekstrom que tiene un auto contundente, Albuquerque que está bajo la presión, de David Kuljar, van del Sander tranquilo, lo mismo que Timo Scheider, que a ver si puede sumar una vez más, porque la verdad es que a partir de que empezó a brillar de manera notable Matías Ekstrom en las últimas carreras, así de inversa fue la suerte de Timo Scheider, que por una razón o por la otra siempre ha tenido que parar y ha dejado de sumar cuando hasta hace un par de carreras atrás era candidato a ser uno de los que terminen bien arriba en la tabla de puntajes de fin de año. Con cuatro vueltas, 2.7 segundos sobre el Buquerque, 3.3 sobre Kuljar, 4.1 sobre Van der Sander, 5 segundos sobre Scheider y el resto, insisto, viene atrás de Tomczyk, nadie le va a hacer demasiada presión, específicamente Molina que viene atrás de él, no le va a hacer demasiada presión, porque estamos definiendo este campeonato del año 2010. Humo en el auto de Bruno Spengler, que está teniendo un fin de año realmente complicado, recordemos la carrera pasada cuando rompía la suspensión delantera derecha y tenía que abandonar a tres vueltas del final. Vamos con la repe de la alargada para ver nuevamente de qué manera realmente muy buena largaba tanto al Buquerque, pero fundamentalmente también David Kuljar, fíjate que en un momento llegó a estar segundo, el hecho de doblar a la izquierda le permitió a Felipe Albuquerque quedarse con el segundo lugar y también era muy buena la alargada de Timo Scheider, cubriendo el medio de la pista. Gary Puffet que se tiraba sobre la izquierda sobre la posición de Martin Tomchik, que obviamente tiene que tener un poquito más de cuidado específicamente a este momento del campeonato, como para por lo menos sumar un poquito, de hecho se sacó la presión de encima y está delante de Jamie Green y Gary Puffet. Te cuento que en España el DTM se corrió por sexta vez, cuatro veces fueron en Barcelona, en el circuito de Cataluña, entre 2006 y 2009, y fíjate que linda la alargada desde arriba del auto. Esto realmente así es como se ve de arriba del auto, uno viene tratando de esquivar todo, tratando de que no le peguen, todos vienen ahí prácticamente juntitos y como siempre te digo, uno no siempre va por donde quiere en este momento la carrera, sino por donde puede o por donde lo dejan. Y seguimos con Puffet. Te decía, se corrió cuatro veces en Cataluña, en Barcelona, entre 2006 y 2009, y los últimos dos años, 2010 y 2011, está corriendo el DTM aquí en Valencia, en el circuito Ricardo Tormo, cercano a Valencia, que se inauguró en 1999, y que está dedicado al piloto Ricardo Tormo, quien corrió 62 grandes premios, en la categoría de 50 centímetros cúbicos del campeonato mundial de motociclismo, entre 1973 y 1984, y que falleció lamentablemente a causa de una leucemia en 1998. Cristina Surer, la novia de Martin Tomchik, y su hermano Tobias Tomchik, viendo la carrera, su hermano también es el manager de este piloto que hoy puede coronarse campeón del DTM. Todavía nadie ha efectuado su primera parada, aunque los boxes ya están habilitados, bueno, de hecho están entrando Ekström, Albuquerque, Timo Scheider, lo vemos ahí en Van der Sande, está entrando Jamie Green, gran actividad, febril actividad en los boxes, en una salida que es sumamente complicada. Realmente es muy bueno lo hecho en esta carrera, y de alguna manera también justifica el hecho de que hayan sido contratados tanto lo de Felipe Albuquerque como lo de Renger Van der Sande, que aunque sea en la última carrera y con autos de especificación más antigua, han demostrado que están a la altura de las circunstancias para el puntero, el campeonato. A partir del año 2012 se eliminará la carga de combustible, y también te cuento que ya los tres grandes fabricantes, BMW, Mercedes y los amigos de Audi, están haciendo los tests respecto de lo que será la temporada que viene, hasta que lo hicieron en el Lausitz Ring y en el Húngaro Ring, con realmente muy buenos resultados en cuanto a confiabilidad, aprendiendo a conocer el neumático, que será distinto, más ancho y de perfil más bajo para la temporada que viene, y por supuesto teniendo en cuenta que la puesta a punto, los autos variarán de manera notable, a partir de que tendrán bastante más peso, porque estarán corriendo con, saliendo precisamente en el momento de la regada con el tanque de combustible al tope, dado que como te decía, no estarán permitidas más las paradas para recarga de combustible, si obligatorias serán las de cambio de neumáticos. Para la gente de Mercedes-Benz, los tests los está haciendo Gary Buffett, que justamente en este momento está pasando por la recta principal, y los pilotos que lo están haciendo para BMW, te los cuento después de que hagamos este segundo corte, nuestro segundo pit stop del día de hoy en la continuidad del DTM en Valencia.